Muy buenos días con todos. Vamos a continuar con nuestra experiencia de aprendizaje número uno. Que llevaba como título, elaboramos medios de comunicación para dar recomendaciones sobre la participación ciudadana en las elecciones. Muy bien, esa es entonces nuestra experiencia de aprendizaje. Tenemos nuestro propósito, que sigue siendo el mismo. 1. Elaborar medios de comunicación creativos para informar las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones a partir del planteamiento de un diseño con características definidas y la obtención de información de los ciudadanos para definir los problemas que tienen sobre el ejercicio ciudadano, generando alternativas de solución y escogiendo la más creativa para desarrollar nuestro prototipo. Muy bien, ya estamos haciendo parte del propósito. Las tres semanas tenemos que cumplir todo este propósito. La semana pasada, que fue la semana uno, habíamos hecho actividad uno, que era formulamos el desafío y recogemos información. Habíamos formulado nuestro desafío y habíamos recogido información mediante la entrevista. Entonces esto ya lo hicimos. Ahora vamos a hacer la semana dos. Nos toca entonces ahora la semana dos. ¿Qué nos dice la semana dos, actividad dos? Nosotros definimos el problema y generamos ideas creativas. Entonces vamos a pasar a la fase definir de la metodología de Sci-Thinking y vamos a generar ideas creativas de la fase tres de la metodología de Sci-Thinking. La semana pasada habíamos trabajado la fase uno de la metodología de Sci-Thinking. Hoy nos toca trabajar la fase dos y la fase tres. ¿Sí? Continuemos. Acá está nuestra actividad dos. Definimos el problema y generamos ideas creativas. Entonces en esta actividad continuaremos con la metodología de Sci-Thinking, pero esta vez en la fase definir. Muy bien, vamos entonces a entrar a la fase definir que consiste en definir el desafío o problema. Entonces vamos a definir entonces acá también lo que es el problema o necesidad que tiene el usuario. Y eso sale a partir de las entrevistas. ¿Sí? Entonces eso también parte de un desafío determinado que puede ser concreto. Recuerden que habíamos hecho nuestro desafío ya. De acuerdo a ese desafío planteamos las preguntas y para la entrevista, ¿sí? Y habíamos recolectado datos, ¿sí? Entonces de acuerdo a ese desafío tenemos que afinarlo el día de hoy, ¿ya? Esta fase comienza con la organización y el análisis de información que se ha logrado recoger en la entrevista durante la fase empatizar. ¿Ya? Entonces estamos acá en definir ya la segunda fase. Hemos empezado con empatizar, ahora estamos en definir, ¿sí? Y luego haremos también idear, ¿ya? Pero ahí vamos a ver ahorita definir. Continuemos. Para la fase definir vamos a aplicar la técnica de saturar y agrupar. Que consiste en usar toda la información recogida, notas adhesivas u hojas de colores. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? Similar a este ejemplo de acá. ¿Cómo una alternativa sería organizar según su estado? Si tenemos, por ejemplo, frutas maduras, frutas inmaduras y frutas verdes. Estoy organizando de acuerdo a la madurez en este caso, en este ejemplo. Entonces, ustedes han planteado, por ejemplo, cinco preguntas. Una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas que habían planteado en sus entrevistas, ¿no? Entonces pueden organizar esas cinco preguntas, ¿no? La pregunta uno, tú puedes decir, bueno, acá voy a anotar una necesidad o problema que he detectado, ¿no? Sí, que podría ser, el entrevistado no conoce sobre las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones 2021. ¿Puede ser, no? Otro también, ¿qué podría decir acá? El entrevistado no conoce las medidas sanitarias que debe seguir en las elecciones 2021. ¿Sí? Otro también, ¿qué podría ser? El entrevistado no conoce cómo informarse adecuadamente de su lugar de votación. También puede ser, ¿no? Otro, el entrevistado no le presta mucho interés a las elecciones 2021. ¿Sí? Y el otro puede ser también, el entrevistado tiene una amplia desconfianza en las elecciones 2021 debido a que considera que es una elección más, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ya tienes tus cinco, de acuerdo a las cinco preguntas que has hecho, entonces vas sacándolo ahí. Y luego de estas cinco tienes que definir un problema principal. Es decir, de estas cinco puedes sintetizarlo o seleccionar una, la que más digas, ah, me interesa más esta, la una. He visto que esto puede abarcar todo lo que yo quiero hacer, ¿no? Para responder, ¿no? O sintetizas todo también, ¿no? Y ganar tu problema definitivo que tienes. ¿Cuál podría ser tu problema definitivo? ¿Sí? Hay necesidad de informar a mi familia y a la comunidad sobre las recomendaciones, por ejemplo, sanitarias, en las elecciones 2021. Entonces ya definiste tu problema, ¿sí? De estos cinco que tuviste acá, sacaste uno, ¿no? Muy bien, tenlo en cuenta que este problema te va a servir para lo que vamos a hacer siguiente, para generar nuestras ideas. Pasemos acá. Vamos ahora sí a la fase de definir. Estamos ahí todavía. Vamos a aplicar la técnica, ¿cómo podríamos nosotros? Mira acá, acá hay un ejemplo. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que la deportista Milagros sienta comodidad al realizar ejercicio? Veamos acá. ¿Cómo podríamos nosotros hacer? Se mantiene fijo. Date cuenta que acá he puesto en blanco para que tú puedas llenar. Sí, pero también te estoy compartiendo la hoja de trabajo donde está estructurado cómo lo puedes llenar, ¿ya? Sí, entonces acá, tu usuario, ¿quién va a ser? Mi familia y comunidad. Ese va a ser tu usuario, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser? Y acá va la necesidad del problema. ¿Dónde lo saco eso? Pues acá lo acabo de redactar. El problema principal definido, ese de ahí lo voy a copiar acá. Lo redacto bonito. Entonces, sería así. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que mi familia y comunidad conozca sobre las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones 2021? Puede ser, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros hacer para que mi familia y comunidad conozca sobre las recomendaciones sanitarias para las elecciones 2021? 2021, también, ¿no? Esto va de acuerdo al problema que tú has definido ya acá, ¿no? Entonces, continuemos. Muy bien, luego de la fase, de la fase definir, vamos a pasar a la fase idear. Y la fase idear va a responder a esta parte de acá. Ahorita lo vamos a ver. Continuemos. Acá está la fase idear. Entonces, tiene como objeto generar muchas ideas. Por eso le llamo fase idear. Porque tiene como objetivo generar muchas ideas. Ya definimos aquí el problema. Ya lo viste tú. La necesidad del problema. Y ahora estamos en la fase idear. Sí, idear. Recuerda que ese problema que hemos definido es un problema que está basado en el desafío que tú ya planteaste y en la experiencia de aprendizaje. No puedes salirte de ese marco, ¿ya? Entonces, vamos a ingresar a la fase idear de la metodología del pensamiento de diseño o design thinking. En la que desarrollaremos una técnica que nos ayude a generar muchas ideas para resolver el problema planteado. Vamos a ver entonces. Vamos a utilizar la técnica lluvia de ideas. ¿Sí? La lluvia de ideas es una técnica que consiste en reunir a un grupo de personas con el fin de que generen de manera espontánea la mayor cantidad de ideas posibles. Entonces, con tu familiar, tu mamá, tu papá o tu hermano por ahí, vas a hacerle pues la pregunta del cómo podríamos, qué ha definido y cómo podríamos hacer que mi familia y comunidad conozca sobre las recomendaciones sanitarias en las elecciones 2021. Entonces, esa va a ser la pregunta y por acá va la respuesta, dice acá. Entonces, la actividad clave es generar gran cantidad de ideas. Serán las respuestas a la pregunta, ¿cómo podríamos? Ya te planteaste tú. Entonces, ahí vas a generar ideas, respuestas. Esas respuestas van a ser las ideas solución, ¿ya? ¿Qué deben tener esas ideas solución? ¿Qué características? Primero, promover la generación de la mayor cantidad de ideas, ¿sí? Vas a tener un montón de ideas y probablemente vas a tener que seleccionar qué ideas son más factibles de realizar, ¿no? Construir sobre las ideas de los demás, es decir, si dan una idea, pues complementarla, ¿no? Buscar ideas locas extremas, no interesa qué tan loco o extrema puede ser, ¿no? Si va estrafalaria. Lo otro, evitar desviarse del tema. Recuerda que en nuestro tema estamos dentro de experiencia de aprendizaje, recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones, no puede salir de ese tema. Puedes dibujar tus ideas también y no juzgar negativamente. No, esa idea no vale, ¿no? No, toda idea se puede escuchar y luego, bueno, se va a evaluar qué tan factible es también, ¿no? Supongamos, acá tengo mis tres ideas, ya las cogí, ya las consulté con mi familiar y todo, ¿no? Pongamos acá tu primera idea, tu idea ha sido de respuesta al cómo podríamos, acá decía, podría realizar historietas, ¿sí? Podría realizar historietas informando a mi familia y comunidad sobre las recomendaciones sanitarias en las elecciones 2021. Entonces, la primera es realizar historietas. La segunda podría ser de la siguiente manera, realizar videos interactivos, ¿sí? Que informen a mi familia y comunidad sobre las recomendaciones en la participación ciudadana en las elecciones 2021. Otra podría ser, podría realizar trícticos que informen a mi familia y comunidad sobre los pasos a seguir, ¿sí? En las elecciones 2021, ¿sí? De esa manera. Muy bien, entonces, ¿a qué evolúas? Acabas hacer historietas, sí, acabas hacer video y acabas hacer trícticos. Entonces, vas a evaluar estas tres ideas. ¿Es original? Ah, la historieta sí es muy original para mí, se lo pondré un 5. Bueno, video también es algo original, pero hay bastantes videos que he visto, 4 tal vez. Bueno, el tríctico es algo un poco común, muy común, ya le pondré un 2, ¿no? ¿Brinda solución al problema encontrado? Ah, sí, la historieta sí, porque iba a estar con sus dibujitos, paso a paso, entonces le pondré de repente otro 5. Acá el video también, también, le pondré otro 5. Bueno, el tríctico también, pero es no tan común, ¿no? ¿Está fuera de lo común? Ah, la historieta, no he visto historietas por ahí que me den, ¿no? Sí, aunque me parece que hubiese preguntado, entonces le pondré 4 de repente, ¿no? Acá en el video, bueno, no es tan común, 3. El de acá, bueno, el tríctico es muy común, por ahí me den a varios, ¿no? Es económico, hacer mis historietas, ah, sí es económico, puedo transformarlo y trazarlo con mi lapicero, ¿no? Entonces de repente dices, si es económico, le pondrás, pues, un 5, ¿no? Bueno, trazar el video, bueno, me va a demorar un poquito más, me va a costar más tiempo, entonces un 3 de repente. Y acá dices, bueno, el tríctico sí es muy económico, ¿no? Bueno, le pondré otro 3 también. Es fácil de implementar, bueno, hacer las historietas sí es fácil de implementar, le pondré un 4. En cuanto al video, también, ¿no? ¿Cuánto al historieta? Perdón, al tríctico también. Entonces acá evalúa 5 y 5, 15, 15 y 9, entonces este de acá tiene 23. Si no me equivoco, a ver, 1, 2, 3, 15, 19, 23. Entonces acá sería 3, 9, 13, 18. Y acá 2, 4, 6, 8, 11. El que tiene mayor puntaje es la idea ganadora. En mi caso, mi idea ganadora sería de las historietas, ¿no? Voy a hacer entonces mis historietas desde acá. Entonces tu idea ganadora la anotas. Ah, mi idea ganadora acá fue realizar o, si deseas, diseñar historietas para informar a mi familia y comunidad sobre las recomendaciones de la participación ciudadana en las elecciones 2021. Esa es tu idea ganadora. Sí, esa es tu idea ganadora, la cual ya en la siguiente clase pasaremos a prototipar, ¿ya? Entonces acá te vas a autoevaluar. ¿Creo una propuesta de valor para definir el problema? Sí, sí he definido mi problema. A partir de la selección de la información obtenida y trabajé cooperativamente para generar ideas. Sí, generé ideas también. Sí, ¿cómo brindar información a través de medios de comunicación creativos sobre las recomendaciones para la participación ciudadana en las elecciones? ¿Seleccioné entre varias ideas la idea solución? Sí, seleccioné. Entonces, si lo logré, marco logré. Si de repente estoy en proceso de lograrlo, también lo marco en proceso de lograrlo. Y acá escribo algunas recomendaciones, pues, de mejora, ¿no? Muy bien, te voy a estar compartiendo también lo que es la hoja de trabajo. Y ahí podrás llenarlo y es como usted es un taradito también, ¿ya? Espero haberme dejado entender. Gracias. Gracias.